Gracias a cada uno de nuestros hermanos, reiteramos nuestra cordial bienvenida a cada uno desde los distintos países que nos anuncian que están conectados desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Panamá, desde Colombia, desde México. Gracias a cada uno de nuestros hermanos. Vamos entonces a hacer ya la oración de inicio. Querido Padre Celestial, Dios eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos, Padre? Bueno, ¿a dónde iremos? Y solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues tu palabra nos enseña que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos con palabras, con acciones, Señor. Señor, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser transformados día a día por el poder de tu palabra santa. Oh, Padre bueno, te presentamos esta querida audiencia que día a día se conecta para escuchar la lectura de tu palabra. Bendice, oh Dios, a cada niño. Oh, Padre bueno, cada joven, Señor, cada anciano, cada enfermo delante de ti está, Señor. Ayúdales. Oh, Padre, ayúdanos a confiar en ti. Te presentamos, Señor, aquellos que han perdido algún familiar para que tu consuelo les supla, Dios mío, en momentos difíciles, pues sabemos que no fuimos diseñados para morir. ¿Y cuánto cuestan estos procesos, Señor? Ten misericordia, Padre bueno. No nos abandones, te necesitamos. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Y bueno, vamos, como habíamos quedado para el día de hoy, miércoles, sigo con el miércoles, para el día de hoy, martes 11 de julio del año 2023. Vamos entonces a iniciar con la lectura del libro de los proverbios. Vamos a tener la lectura de los primeros tres capítulos. Sin embargo, vamos a dar introducción a este maravilloso libro. Vamos a hacer una breve introducción antes de iniciar con la lectura del primer capítulo. Libro de proverbios. El autor es Salomón con partes escritas por Agur y el rey Lemuel. Y está escrito con una fecha aproximadamente de 950 años antes de Cristo. Compartes alrededor del 720 antes de Cristo. Entonces, oscila entre 950 y 720 antes de Cristo. Y el tema principal de este texto, de este libro que está compuesto por tan solo 31 capítulos, es principios universales de la vida. Ese es el tema principal. ¿Y cuáles son las palabras que más vamos a escuchar en este libro? Por supuesto, sabiduría, conocimiento, instrucción, temor del Señor. El autor de este libro, como bien es conocido, es Salomón, el rey de Israel, hijo de David y Batzeba. Él reinó durante 40 años, del 970 al 930 antes de Cristo. Y ascendió al trono aproximadamente a los 20 años de edad. Sin duda, influenciado por la costumbre de su padre de escribir salmos, Salomón nos ha dejado más libros que ningún otro autor del Antiguo Testamento, excepto Moisés. Parece probable que su cantar de los cantares fue escrito cuando era un joven romántico. Sus proverbios a la edad madura, cuando estaba en la cima del poder. Y Eclesiastes en la vejez, cuando se sentía más inclinado a la especulación filosófica. Su fuerza no radicó en sus dotes militares, sino en el campo de la reflexión, la meditación, la concepción de grandes proyectos, la negociación y la organización. La reputación de el sabio Salomón no nace de los incidentes en los que actuó como juez, tal y como nos presenta la anécdota de aquellas dos mujeres que disputaban la maternidad del bebé, sino de las referencias sobre él que aparece en las escrituras es cuando Dios dice, no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Eso está narrado en el primer libro de los reyes, en el capítulo 4, versículo 3. Se le llama más sabio que todos los hombres y se citan los nombres de otros sabios con quienes se le compara. De Agur y el rey Lemuel, que también aparecen salmos escritos, perdón, proverbios escritos en esta colección de libro, no se sabe nada, no hay ningún dato que revele alguna información sobre Agur y el rey Lemuel, excepto que por sus nombres no eran israelíes. La sabiduría es universal, no es exclusivo de un patrimonio nacional. Entonces, el trasfondo de este libro, que contiene grandes conocimientos y principios universales del universo, está basado pues por el liderazgo del rey Salomón. Israel alcanzó su más grande extensión geográfica y disfrutó de la más prolongada paz en la época de los reyes. De hecho, tiene que ver con el significado también de este rey pacífico. El significado de su nombre es el término que describe el reinado de Salomón. La paz unida a la sabiduría trajo una prosperidad sin precedentes a la nación de Israel, cuya grandeza despertó la admiración de una reina como fue la reina de Saba, tal cual lo describe en el primer libro de los reyes en el capítulo 10 del versículo 6 al versículo 9. También despertó la curiosidad y el respeto de otros gobernantes de aquella época. Expresiones de sabiduría como los proverbios, la música y otras formas de artes tienden a florecer en tiempos como estos y entonces se mantienen durante generación. Este libro de proverbios no es solamente una colección de dichos, sino una colección de colecciones. El tema que da unidad a su contenido es el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El cual aparece formulado de otra manera en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Verdades como las siguientes nacidas de múltiples experiencias humanas han resistido con el paso del tiempo. La primera es la sabiduría, que es la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios, es el más valioso de los tesoros. La sabiduría está a disposición de todos, pero su precio es elevado. La sabiduría tiene su origen en Dios, no en nosotros mismos, y nace de prestar atención a lo que Dios nos enseña. La sabiduría y la justicia van juntas. Es bueno ser sabio, y es sabio ser bueno. Los impíos sufren las consecuencias de su maldad. El simple, el tonto, el haragán, el ignorante, el orgulloso, el derrochador, el pecador, nunca serán admirados. Hay muchos contrastes impresionantes que aparecen una y otra vez en este libro. Las antítesis ayudan a esclarecer el significado de las palabras claves que hay acá. Entre los principios que se presentan aquí en vivo contraste están sabiduría versus necedad, justicia versus maldad, bien versus mal, vida versus muerte, prosperidad versus pobreza, honor versus deshonor, permanencia versus transitoriedad, verdad versus mentira, laboriosidad versus indolencia, amistad versus enemistad, prudencia versus imprudencia, fidelidad versus adulterio, paz versus violencia, buena voluntad versus iria, Dios versus hombre. ¿Cómo podemos llevar este libro a nuestra aplicación personal? La sabiduría contenida en proverbios es tan significativa hoy como cuando el libro fue escrito. No es un panfleto sobre la prosperidad, entiéndase bien, ni es un manual sobre cómo tener éxito, no se confundan. Nos enseña, por el contrario, a organizar nuestra escala de valores, que fortalece el carácter, nos hace ser más íntegros y nos conduce a la felicidad. El libro de proverbios nos advierte de los errores y declara lo absurdo de no temer al Señor, como los 31 capítulos del libro contienen tantas cosas valiosas en la que debemos meditar diariamente. Y como son válidas para todas las épocas, muchos lectores de la Biblia acostumbran a meditar sobre un capítulo cada día, cubriendo así todo el libro en el transcurso de un mes. Se entiende como una ración diaria, un capítulo para cada mes. Y así entonces aumentar su capacidad de entendimiento y solución a diversos acontecimientos que diariamente el hombre se enfrenta. Entonces tenemos acá que uno de los rasgos que caracteriza este libro es que este libro es diferente de los otros libros de la Biblia en varios aspectos. Es, este libro ofrece clara evidencia interna de su autoría múltiple. Eso se deduce también en algunos de los libros en algunos de los libros de la Biblia, pero nunca de forma tan evidente como en Proverbios. Entonces, este libro también ofrece clara evidencia interna de haber sido copilado a lo largo de un asombroso periodo de unos 250 años, ya que el rey Ezequías lo menciona en el libro de los reyes. Y también nos dice que este libro o esta reunión vivió ese número después de Salomón. Otros libros, como por ejemplo el libro de Génesis, abarca largos periodos de tiempo, pero ninguno indica con tanta claridad el tiempo de su composición. Volvemos y decimos cuando el rey Ezequías estuvo en Gobernando, se hace mención de los 3000 Proverbios de Salomón. Como en la época de ese rey, se recopilaron también versos de lo que se conoce en la actualidad como el libro de Proverbios. Es sumamente valioso y está tan actualizado que cuando se escribió por primera vez. Vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y vamos a ingresar a este nuevo viaje y entraremos al libro de los Proverbios en el capítulo 1. Escuchemos con atención. Proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sutichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. Hallaremos riquezas de todas suertes. Enchiremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus heredas, porque sus pies correrán al mal e irán presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Más ello, a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual prenderá el alma de sus poseedores. La sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis. Extendí mi mano, y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé. Buscarme han de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino, y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá reposado sin temor de mal. Bueno, tenemos entonces este inicio en el capítulo 1 del libro de los proverbios. Y bueno, la verdad que, como les había dicho anteriormente, hay tanto, pero tanto, que delinear de cada uno, de cada uno de los versículos de este libro, que contiene tanta bendición, es realmente sorprendente, como de un versículo podemos sacar tanto. Bueno, vamos a iniciar nosotros entonces con este capítulo que contiene treinta y tres versículos, y nos habla sobre el principio de la sabiduría. Fíjense que es es la senda a la cual nos invita a entrar la sabiduría, y de hecho en este libro hay un capítulo hermoso que la sabiduría toma la palabra, y se van a dar cuenta cuando vayamos avanzando en la lectura de este hermoso libro llamado Proverbio. Lo que se conoce como proverbio, porque dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y vamos a definir entonces lo que es un proverbio. Un proverbio, una parábola, un adagio, un símil, una alegoría, una lección objetiva, o una ilustración. Este sustantivo viene del verbo Masha, que quiere decir compararse o ser similar a. Entonces, de acuerdo con el libro de Proverbios, parecería que un proverbio es un dicho corto que contiene un tesoro de verdad, pero la evidencia del Antiguo Testamento muestra que es algo más que eso. El largo discurso de Balaam se le llama un Masha, y eso se halla en el libro de Números, en el capítulo 23 del versículo 7 hasta el capítulo 24, versículo 24. Eso se le llama Masha, que quiere decir proverbio. En otras referencias, el Masha sugiere como una mofa, un apodo, o una ilustración. A veces se refiere a una persona o una nación que Dios señala como ejemplo. En eso se está basando lo que se conoce como proverbio. Es una, es de acuerdo al libro de Proverbios, es un dicho corto que contiene un tesoro como verdad. Pero en el Antiguo Testamento, en lo que se está enseñando acá, esto ocupa una gran enseñanza. También tiene por la otra parte, se puede usar también como una un apodo, una ilustración, o como algo que se toma de ejemplo a seguir. ¿Se entiende? Eso es lo que encierra entonces la palabra proverbio. Aquí se identifica el libro junto a su autor principal. No hay duda que este capítulo, obviamente, fue escrito por el rey Salomón. Sin embargo, no da a entender que todos los proverbios, solamente el principio. Aquí estamos hablando de cómo se está iniciando el libro. Esto no quiere decir que sean todos los proverbios que aparecen acá, los 31, que haya sido escrito por Salomón. Entonces, sí, la mayoría de ellos, ¿verdad? Son autoría del rey Salomón. También podemos entender que esto haya sido también proverbios recopilados por Salomón, escritos o recopilados. En Primera de Reyes 4, en el capítulo, perdón, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, se lee que este que Salomón compuso tres mil proverbios, lo que leíamos a la introducción del libro. Y en Eclesiastes, así mismo se llama, él se llama el predicador. Como tal, él coleccionó y citó, sin duda, expresiones útiles. Lo mismo que un moderno predicador puede citar un poema o un elocuente metáfora. Los proverbios son suyos, no sólo porque compuso la mayoría de estos proverbios, sino que los coleccionó y les dio uso. Nótese esto. ¿Qué forma como Dios usó a este rey para compartir verdades que están impresas en la naturaleza? Todos, a manera que vayamos leyendo, nos daremos cuenta cómo observó, fue gran observador de la naturaleza, del comportamiento de los animales, del comportamiento de las plantas. Hay una cantidad de verdades reveladas en este libro que, créanme, vale la pena invertir tiempo en la lectura de este libro. ¿Y qué es lo que más se hace énfasis en este capítulo? Por supuesto, en el versículo 7 de este capítulo, nos revela o nos abre la puerta a entrar por el camino de la sabiduría. ¿Y cuál es el temor de Jehová? Expresado de diversas maneras. Este es el tema que se repite a lo largo de todo el texto como la clave, como el medio, como el secreto para alcanzar la verdadera sabiduría. No es el terror que suscita a un tirano. Debemos estar bien claros en eso. Cuando hablamos de temor, hacemos referencia a un temor reverencial. No que un terror que le debamos tener, no. sino ese tipo de temor, de respeto que nos lleva, que nos esfuerza, que nos hace usar todos los medios para obedecer al ser más sabio del universo. ¿Y quién es ese ser supremo, superior, excelso cual no hay en el mundo entero? Nuestro amado Dios. Los insensatos. Recuerden que aquí hay muchos contrastes y los vamos a ir identificando a medida que vamos leyendo. Los insensatos. El autor da relieve su mensaje destacando los contrastes entre realidades o principios opuestos. En tiempos de Salomón, esa forma de presentar una verdad seguida de su opuesto, era una práctica literaria muy normal que era en gran manera apreciada. Entonces, en el capítulo 1 de Proverbios, en el versículo 8 y 9, la instrucción de los padres no debe ser una carga o una molestia, sino un real, una forma de aumentar los atractivos personales como una joya que se usa con mucho gozo. Y por eso es esta invitación. Evita el consejo del mal. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Cuánto necesita aquel joven, aquella jovencita escuchar atentamente los consejos de sus padres? Y yo les hago esta pregunta a los hijos. ¿Quiénes que están a su alrededor les ama más? ¿Quiénes desean, no lo bueno, porque lo hemos conocido, no lo bueno, lo mejor para sus hijos? Los padres. Entonces, en este hermoso proverbio, hace referencia al llamado a escuchar la doctrina. Miren qué manera, la doctrina de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Es decir, aquí nos muestra a los padres trabajando en equipo como un engranaje perfecto que lleva, que direcciona a su hijo a empoderarse de la doctrina y a direccionarse. ¿Y cuáles son las herramientas que usa Dios? Sus tutores. Es decir, papá y mamá. Y nótese que siempre usted va a hallar que en la palabra de Dios se hace referencia al padre. ¿Por qué? Porque la figura paterna es de suma importancia. Le da al padre la autoridad y el compromiso de guiar a sus hijos y la madre es el complemento. Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta un poquito y hago énfasis en eso? Porque nuestras culturas, sobre todo las culturas acá hispanas, son matriarcales. Pero en el pueblo de Dios no es así. El padre ejerce suma importancia y siempre van a hallar que se nombra primero al padre. De hecho, en el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? La prioridad, la primicia la va a tener el padre. Porque es de suma relevancia este rol que desarrollan los padres como guías, como los instructores. Nótense cómo dice, oye hijo mío, la doctrina de tu padre. Entonces, tiene gran realce. Y como hemos aprendido a través de la palabra de Dios, nótense que cuando Jesucristo, estando con sus discípulos en el desierto, y alimenta a la multitud, en el primero milagro que se detalla, es la multiplicación de los panes, donde los evangelistas nos narran que comieron como cinco mil hombres. Nótense que son los hombres los que salen a reducir en cantidad, porque los discípulos le entregaban el pan y los peces, los pescados, al hombre. Porque el hombre tiene ese compromiso de suplir la necesidad de su hogar. Entonces, contabilizan los hombres, pero en esa cantidad solamente aparecen los hombres. No aparecen ni las esposas de esos hombres, ni los hijos de esos hombres. ¿Por qué? Porque en la jerarquía de Dios, el hombre está como cabeza del hogar. Como cabeza del hogar. Entonces, los discípulos le entregaban a los hombres el sustento para que ellos se lo entregaran a su esposa e hijos. Entonces, quiero hacer resaltar esto porque es de suma importancia. El plan de Dios, el hombre, el padre, es el sacerdote. Ejerce suma relevancia en el plan familiar de Dios. Vuelvo y reitero, en nuestra cultura no estamos acostumbrados a verlos así. Porque triste y lamentablemente, nuestra cultura es matriarcal. En la mayoría de los hogares está la ausencia de esta figura paterna. Pero ese no es el plan de Dios. Entonces, sigue haciendo el llamamiento en este proverbio. ¿Por qué? Bueno, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es una forma de presentar, de decir cuán altamente es apreciado, es notorio. Entonces, se echa de ver, se echa de ver esa joya, esa riqueza que al practicarla, que al ponerla por obra en tu vida, vas a lucir. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes se colocan algo en su cabeza, pues ustedes no se lo esconden. Eso queda expuesto. El collar al cuello también. Entonces, una manera de dibujar, de comunicar la riqueza que obtienes al seguir las instrucciones de tu padre y al seguir la dirección que tu mamá te da. Es de sumo valor y es de suma importancia también para que otros en ti puedan ver esa riqueza de la cual te has adueñado. Y comienzan entonces las instrucciones maravillosas dadas en este libro. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Fíjense cómo aquí notamos cómo las instrucciones se comienzan a dar claramente para que no haya motivo a la falta de conocimiento que puede producir en nosotros. Entonces, la instrucción de los padres es de gran y vital importancia. Y la invitación al mal es una latente diaria en nuestras vidas. No te sea, o sea niño, sea joven, sea adulto, sea mayor, siempre la invitación al mal va a tocar la puerta de tu corazón. Pero aquí está este remedio eficaz para contrarrestar este mal. Te quieren engañar. Te quieren, no lo consientas. No lo permitas. No lo permitas. Si te hacen esa invitación, ven, ven, ven con nosotros, vamos, vamos a hacer esto. Sin ningún motivo hacerle mal al inocente. Y como planteen esa estrategia para hacer el mal, ven, vamos a tragarlos vivos como al sepulcro y enteros como los que caen allí en la cima. Y te ofrecen riquezas de todo tipo de suerte para llenar tu casa de dinero mal habido. Ven y comparte con nosotros para que te llenes esa bolsa, ese vacío quizás que estás necesitando. No. Aquí hace la manera, la forma especial. Aquí aparecen estas advertencias. Son advertencias que te pueden argumentar los pecadores. Y fíjense cómo el libro de Proverbios demuestra posibles situaciones a la cual tú puedes pasar. Pero lo más lindo de esto es que no solamente te presenta las posibles situaciones de pecar, sino te muestra cómo librarte del mal. Y es allí donde entra la sabiduría y la inteligencia del ser humano. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la inteligencia es cuando nosotros nos apartamos del mal. Cuando no solamente nos conformamos con querer, sino hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. No nos podemos conformar con querer. Debemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo lindo que te presenta distintos panoramas, distintas situaciones de las cuales puedes ser víctima. Pero te presenta la salida perfecta. Y decimos perfecta porque hay sabiduría de Dios en ella. Y el plan de Dios es perfecto. Entonces, esto es lo hermoso y lo precioso de este libro. Cuando un joven, cuando un niño, cuando un adolescente se adueña de todas estas riquezas, usted va a notar en él diferencia y va a hacerse tan notorio así como cuando usted posee una joya hermosa sobre su cabeza o una joya hermosa sobre su cuello. Va a ser de sumo valor y va a ser tan admirado y todos van a querer tener, al igual que usted, esas joyas preciosas que usted ha adquirido. Entonces, allí empieza a relatar el proverbista de qué manera puedes salir de ese problema. De qué manera vas a librarte de esas tentaciones que toquen a tu puerta. ¿Por qué nos dice? Sus pies correrán al mal y van a ir presurosos a derramar sangre. No lo permitas. Van a tener, van a tener red ante los ojos de toda ave. Es decir, eso es una estrategia de la cual van a lanzarte para tenerte allí cautivo. Pero ellos, a su propia sangre, están poniéndose chanza. Son sus mismas almas que quedarán allí atados con lazos. Entonces, nos hace referencia y nos hace hincapié. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia. No solamente hace, sino invita a otro a que haga con él. Y esto traerá terribles consecuencias a tu vida si te dejas engañar. No te dejes engañar. Nos enseña la palabra de Dios. Y nos dice en el versículo 20, la sabiduría clama de afuera. Da sus voces en las plazas. Allí está dando voces, advirtiendo. Clama en los principales lugares del concurso. De concurso. En las entradas de las puertas de las ciudades. Dicen sus razones. Ahí está al alcance. Y nos hace la pregunta en el versículo 22. ¿Hasta cuándo ustedes simples van a amar la simpleza? Y estos burladores van a desear seguir burlándose. Y los insensatos en rechazar, en aborrecer la ciencia. ¿Hasta cuándo? Y está la invitación de amor del Señor. Cuando el Señor promete derramar de su espíritu para hacernos caminar por el camino de la santidad. Entonces, ¿cuánto llamé? ¿Cuánto llamé? ¿Por cuánto tiempo el Señor llamó? Pero no quisiste asistir. No se extendió su mano, pero no quisiste escuchar. Es una invitación que Dios hace a la humanidad. Pero triste y lamentablemente, muchos están ciegos, sordos, y se resiste a escuchar esta invitación que Dios abre a todos. Desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste oír. ¿Saben qué va a pasar entonces? Yo me voy a reír de su calamidad. Y me voy a burlar entonces cuando os vinieren aquel mal que ustedes temen. Es el Señor nos hace la invitación, pero no aceptamos entonces cuando venga aquello que tantos tememos que nos alcance. Entonces, allí ya no habrá vuelta atrás. Es como cuando viene una destrucción de repente, como cuando llega un torbellino que viene sobre vosotros. Si hay una gran tribulación y angustia, así lo dibuja el proverbista. Anótese cómo cuidadosamente delinea todas las situaciones que usted se puede dañar. Si sigue la sabiduría, cuánta bendición tendrá. Pero si persiste en no escuchar la invitación de Dios, qué terrible final tendrá. Entonces, dice la palabra de Dios, me llamarán, pero no voy a responder. No voy a responder. Buscarme en ande mañana y no me hallarán. Tratarán de buscarme, pero no me van a hallar. ¿Por qué? Nos detalla por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Anótese acá cómo todo queda totalmente expuesto, explicado. No quisieron oír el consejo. Menospreciaron toda la reprensión de Dios. ¿Cuánto pasa? ¿Cuántas veces el Señor a diario nos llama, nos insta a que abracemos las instrucciones de nuestro Padre? Comerán del fruto de su camino y se hartarán de estos consejos, pero el reposo de los ignorantes los va a matar. Y la prosperidad de los necios los va a echar a perder porque se creen que por tener alguna ganancia están dos puntos con los necios. Y eso definitivamente nada bueno les va a atraer. Pero cierra con una hermosa promesa el versículo 33 el cual expresa más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor de mal. Entonces, ¿de qué promesa usted se quiere adueñar? ¿Cuál es la promesa? Y bueno, pasándole entonces a este punto, nosotros diríamos en la actualidad, nuestro Padre, Dios, quiere que aprendamos su doctrina. Y su Santa Iglesia nos guía con las instrucciones. Así como dice el versículo 8, oye, hijo mío, la doctrina de tu Padre, la doctrina del Señor. Y no desprecies la dirección de tu Madre, su Iglesia. No despreciemos la dirección. Hay que asirla de nuestra mano y tomar como una gran riqueza y joya que Dios está allí dando a todo aquel que la quiere poseer. Proverbios capítulo 2 Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma. El consejo te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan las veredas derechas por andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo mal, que se huelgan en las perversidades del vicio cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, para librarte de la mujer extraña, de la ajena que alaga con sus palabras, que desampara el príncipe de su mocedad y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos, todos los que a ella entraren no volverán, ni tomarán las veredas de la vida, para que andes por el camino de los buenos y guardes las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, más los impíos serán cortados de la tierra y los prevalecadores serán de ella desarraigados. Para siempre, ¿verdad? El Señor instruyendo a sus hijos, y eso es lo lindo, hermano, que nosotros no caminamos a tientas allí, el Señor da los requisitos, da la guía, es tan maravilloso como Dios prepara el camino, nos prepara para el camino, y eso son las instrucciones de Jehová, prepara a sus hijos para entonces transitar el camino a la santidad. El valor de la sabiduría, ¿cuánto vale la sabiduría? Imagínese cuántas riquezas, hijo mío. Y comenzamos con este, este sí que usted lee acá, hay tres sí. Este sí es un sí condicional, que el equivalente en inglés sería if. Ese if, ese condicional, encierra que hay un efecto de acuerdo a su causa. Es decir, si usted realiza tal cual o toma en consideración tal cual las indicaciones, verá claramente un resultado. Y aquí se echa de ver cuando el proverbista nos aconseja, Hijo mío, si tomares mis palabras, no te ceses sí condicional, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, Viene el segundo condicional, si inclinares tu corazón a la prudencia. Llega el tercer condicional, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieras y eres tu voz. Vamos con el siguiente condicional. Estas condicionales son como las cuatro patitas de la mesa, donde tú te debes fundamentar para entonces servir al Señor. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieras tu voz. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Tenemos cuatro sí condicionales. Que si tú lograses descubrir todo esto, si cumplieras con estos sí, vas a hallar en la sabiduría el más elevado y glorioso tesoro. Y el conocimiento de Dios te guiará. Entonces, entenderás, solo entonces, entenderás el temor de Jehová. Y hallarás ese conocimiento que viene de Dios. Porque Jehová es el que da la sabiduría. No hay otra fuente. No nos podemos dejar confundir. El apóstol Santiago claramente lo revela en la epístola, en el capítulo 1, versículo 5. Lo reafirma. ¿Quién es el que da la sabiduría? ¿Quién es la fuente de la sabiduría? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Demándela a Dios. Él la da a todos, oígase, a todos, no a algunos. No a los bonitos y a los feos, no. No a los chiquititos y a los altos, no. No a los negritos y a los blancos, no. No, el Señor no hace acepción de persona. El Señor a todo aquel que pide esta, la sabiduría, el Señor no la va a dar por medida, no se va a quedar con un poquitito y le va a dar otro poquitito. Usted no. Él la da y la da abundantemente. Nos recuerda el apóstol Santiago. La da abundantemente. El Señor no sabe dar poquito. El Señor da y cuando da, extiende en cantidades incontables para el ser humano. Entonces, esto es una verdad que todo creyente debe atender. La sabiduría proviene únicamente de Dios. Viene la sabiduría. Él da la sabiduría. Oígase bien, en el versículo 6 y 7, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor, con su palabra, nos llena de conocimiento y la inteligencia para poner por obra las instrucciones que Él nos ha dejado como una gran herencia. Él es el que provee de sólida sabiduría a los rectos. Cuando habla de sólida, se está entonces haciendo la visión o la capacidad de entender que es algo que no se va a diluir, es algo que no va a ser, no se va a evaporar, es algo sólido, es algo firme, es algo que no va a cambiar de forma. Y ese escudo a los que caminan rectamente. Entonces, ¿quién es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos? ¿Quién es? El Señor, Él entenderá la justicia al juicio y equidad y buen camino a todo aquel que se deja guiar por Él. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, porque si la vas a pedir, créela. Tienes que pedir con fe, como dice el Señor. Como dice a través del apóstol Santiago, pídela, pero pídela con fe, no dudando. Cuando eso aconteciere, que la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera ese dulce manjar a tu alma, el consejo te guardará. Allí están los efectos que tendrás una vez que la sabiduría entra en ti y te preservará esa inteligencia, esa manera de apartarte del mal. Para librarte del mal camino, recordemos eso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuál es la inteligencia del Hijo de Dios? Es apartarse del mal. Y nos dice entonces, para librarte del mal camino, de esos hombres perversos que están a tu entorno y quieren hacerte sucumbir en su maldad. Que dejan las veredas derechas y se apartan para andar por caminos tenebrosos. Para llegar a la eternidad, al cielo, hay un solo camino, no hay otras veredas, no hay otros caminos cortos. Entonces, esas veredas nos hace referencia acá en el proverbio 2, en el versículo 15, que son torcidas y sus caminos son torcidos. Y qué manera, de verdad que este libro para los jóvenes está tan sabroso para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Cuidadito, qué interesante y qué imponente es este consejo. ¿Cuántos dolores nos evitaría a las madres y a los hijos sabios que tomen en consideración estos sabios consejos? Cuando tú te dejas guiar por la sabiduría de Dios y la inteligencia entra en acción apartándote del mal camino, vas a ser librado de esa mujer extraña, de aquella ajena que te viene a endulzar con palabritas. ¿Por qué? Porque ¿qué desampara el príncipe de su nocedad y se olvida del pacto de su Dios? Aquello puede suceder, que ese joven desampare la verdad de Dios y olvide el pacto que ha reiterado con Dios. Eso, al escuchar esas palabritas halagadoras de esas mujeres, van a hacer que tú, en tu mocedad, en tu ignorancia, te apartes, dejes el pacto de Dios. Entonces, por eso hace referencia que su casa, la casa de esa mujer, está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Entonces, cuando usted, joven, varón, usted analiza estos consejos dados de Dios, usted va a pasar a kilómetros lejos, lo más posible, de toda invitación al pecado. Porque todos, oígase bien, como lo refiere el versículo 19, todos los que a ella entraren, no volverán, ni tomarán las veredas de la vida. Nótese bien, qué precioso, cómo va detallando las situaciones a las cuales usted y yo nos podemos enfrentar las consecuencias si caemos en el mal, pero también lo que pasa si abrazamos con fe, obediencia y amor los consejos del Señor. Entonces, todos los que a ella entraren, no volverán, van a tomar, no van a volver a tomar la veredad de la vida. Va a estar envuelto en la más terrible tristeza y condena. Para que andes por el camino de los buenos y guardes las veredas de los justos, aléjate de toda especie del mal. Porque los rectos, aquellos que en integridad andan, habitarán la tierra. Los perfectos permanecerán en hechos, permanecerán confiados, caminando a la luz de la verdad. Pero aquellos hombres impíos que prevalecen haciendo el mal, serán cortados, serán desarraigados. Y esos prevaricadores serán del todo borrados. Entonces, sabiduría, quien la encontrara, ¿verdad? Y se adueñara de ella. Cuánta grandeza. Y de verdad que a medida que uno lee los proverbios, Dios del cielo, y cuánto bien que los jóvenes abran sus ojos y se dejen guiar por cada una de estas instrucciones. Seguimos entonces al capítulo 3 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3 Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión, en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no escribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus heredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo, y tu étano a tus huesos. Honra a Jehová de tu sustancia, y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, y contiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de vías está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella hacen, y bienaventurados son los que la mantienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia se partieron los abismos, y destilan el rocío de los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acostares no tendrás temor. Antes te acostarás y tu sueño será suave. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de ser preso. No detengas el bien de tus dueños, cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, estando él confiado de ti. No plantees con alguno sin razón, si él no te ha hecho grave. No envidies al hombre injusto, ni escojas alguno de sus caminos, porque el perverso es abominado de Jehová, mas su secreto es con los rectos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, mas él bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él encarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios sostendrán ignominio. Y aquí entonces hay una cantidad de joyas y de riquezas para la juventud. Pues es precisamente la juventud una etapa tan frágil en donde quizás el vigor nos hace ser como inmortales, ¿verdad? Y nos molesta cuando nos dan algún consejo, sobre todo nuestros padres, los mayores que estamos al cuidado de ellos. Y fíjense acá cómo aborda el proverbista esta edad en la cual se hace, se logran, se pueden lograr grandes riquezas espirituales. Todo esto que abarca en estos capítulos nos da a entender cómo Dios quiere tallar al hombre, cómo Dios quiere moldear al hombre desde esa temprana edad. Sin embargo, a pesar de que es la voluntad de Dios, el Señor respeta nuestra decisión. Y lo bonito de esto es que volvemos a reiterar el Señor acá a través de estos textos, podemos hallar la bendición que se obtiene al tomar en consideración cada consejo. También nos presenta las situaciones en las cuales podamos estar envueltos y cómo salir de ellas airosamente. También, ¿qué sucederá si por incautos, por necios, caemos en la desobediencia? Y esto es lo bonito del Señor. Esto es una de las cosas más hermosas de Dios. Dios nos instruye, Dios nos dice, no hagan esto porque va a pasar esto, esto, esto. No es que es un autoritario así y punto. No, eso es lo lindo. Es algo tan hermoso que Dios ha siempre dibujado en el hombre las instrucciones necesarias, claras, para que a través de ellas puedan regir su vida. Y vemos resultados diferentes. Entonces, claro que sí, es algo diferente. Días atrás hablaba con mis niños y me comentaban que cuando era joven, yo le decía así, cuando era joven conocí varias muchachas contemporáneas a mi edad que eran muy lindas, pero tristes y lamentablemente muchas se fueron de su casa con un muchacho y no siguieron las instrucciones y han tenido una vida un poco triste. Pero qué bonito, y yo les doy a ellos el ejemplo al expresar, pero qué bonito. Quizás al principio nos molesta, pero al final el fruto es tan agradable al saber, Señor, de verdad que es tan, tan deleitoso mirar hacia tu pasado y saber que Dios estuvo allí, te dejaste guiar por las instrucciones de Dios y hoy en día gozas de un privilegio muy grande ante Dios. A veces mi esposo se ríe conmigo y me dice, tú pasaste por la universidad, pero la universidad no pasó por ti. Porque efectivamente yo le decía, yo iba, estudiaba y me regresaba y yo no tenía que ver con lo que hacían. No, para mí eso no tenía importancia. Las invitaciones al mal siempre van a tocar a tu puerta, pero Dios te ha dado la capacidad para resistir, te ha dado las instrucciones para decir no. Y no es cuando usted dice eso, no es que no y usted le va a dar la dirección allí a escondidita para que siga la invitación al mal. No es no, alejados, apartados de toda especie del mal. Entonces hoy por hoy siempre trato pues de instruirles a ellos de la mejor manera, enseñándoles, mira, por lo menos tengo ya a un niño de, bueno, ya un adolescente, ya Matías tiene 13 años. Trato siempre de estar instruyéndolo, pero no me puedo conformar con solamente instruir. Hay que tratar de ser un poquito cuidadoso. ¿Por qué? Porque yo se los he dicho mucho a ellos, miren que el diablo no juega a ser diablo. Así que no juguemos a ser cristianos. Tenemos que ser genuinos, originales. Y esto hablando del original, cuántas cosas, ¿verdad? Nosotros que decimos, mira, si esta marca, si es esta marca, es bueno. Que eso haya en nosotros. Si somos soldados de la cruz de Cristo, realmente somos soldados de Jesús. Seguimos las instrucciones de nuestro general. Realmente somos soldados. Y una de las características que resalta de un soldado es la capacidad de recibir órdenes y enteramente obedecerlas. Entonces, eso debe resaltar en nosotros, como hijos de Dios. Tenemos esa etiqueta, soldados de la cruz de Cristo. ¿Será que le estamos dando honor a eso? Entonces, nuestros jóvenes tienen luchas muy, muy fuertes diariamente. Que la palabra de Dios les da las herramientas para ellos poder contrarrestar esos dardos del mal. Que van a tratar de herir y no herir, matar sus almas. Entonces, qué lindo es contar con las instrucciones de Dios. De verdad que es lo más maravilloso que Dios nos ha podido dejar. El Señor conoce nuestra capacidad. Por eso, en tanto amor y con tanto fervor, el Señor nos ha plasmado. Nos ha dejado esta gloriosa herencia que es su palabra divina, su palabra eterna. Cuando usted la vea como ese mapa del cual usted tiene que guiarse, se va a guiar, usted no se va a hallar jamás perdido. Jamás se va a encontrar perdido, aturdido. ¿Por qué no entiende? No. Porque el Señor va a instruir, va a guiarnos con esa paciencia, con ese amor que le caracteriza. Entonces, estos consejos a la juventud resaltan. Y como decíamos en la introducción del texto, del libro, estos consejos son tan, tan actuales. Están tan presentes en nuestras vidas como lo estuvo cuando se escribieron. ¿Qué hermoso le habla Dios a sus hijos? Hijo mío, queriéndote decir que tú y yo somos propiedad. Quiere decir eso. Cuando el Señor te habla así, tú eres de su pertenencia. Hijo mío, está claro a qué familia perteneces. Entonces, está claro en cuál es tu posición ante Dios. Hijo, y entonces, hijo mío, qué manera. No te olvides de mi ley. No lo hagas. Tu corazón guarde mis mandamientos. Y de verdad que una de las cosas que goza la juventud es de tener muy buena memoria. Pero como hemos dicho, a veces nos creemos como invencibles. Y tomamos en poca consideración los consejos que con amor se nos da. Y más aún cuando sabemos que los consejos de Jehová son los mejores. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor se preocupa? ¿Por qué en tu corazón esté guardado los mandamientos de Él? Esa ley que vivifica el alma porque promete largura de días, años de vida y paz te aumentará. Fíjense todos los beneficios que se obtienen cuando no olvidas la ley del Señor. Y tienes eso arraigado en tu corazón. ¿Quién no quiere tener largura de vida? ¿Quién no quiere tener años de vida? ¿Quién no quiere que le vaya bien? Que la misericordia y la verdad no les desamparen. ¿Quién no quiere adueñarse de esto? Y sí, siempre pedimos Señor, ten misericordia. Pero hay que ser un alto también, Señor. Estoy amando y estoy guardando tu ley. Estoy deleitándome en obedecerte. Porque estamos ansiosos por recibir misericordia de Dios. Pero según el proverbista, nos dice, no te olvides de mi ley. Que en tu corazón estén plasmados mis mandamientos. Porque la misericordia y la verdad no te van a desamparar. Entonces, para adueñarnos de estos beneficios, tiene que haber en nosotros compromiso. Escríbelas en la tabla de tu corazón para que nada las borre. Para que estén allí impresas. Para que estén allí tan, pero tan cimentadas. Que nada te pueda mover de mi misericordia y de mi verdad. Hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios. Que eso es lo más importante, hermano. Y en la de los hombres. Qué hermoso. Es que por donde nosotros le metamos la lupa, hay gran beneficio al vivir conforme al plan del Señor. ¿Quién no quiere hallar gracia? ¿Quién no quiere hallar la gracia de Dios? Y esa buena opinión. Y eso, yo siempre he meditado en eso, hermanos. Que a veces, no, porque tú pareces, por decir, no pareces una viejita. O qué sé. Digo yo, a mí no me importa lo que piensen de mí. A mí la opinión que realmente me importa es lo que piensa Dios de mí. Creo que eso es lo más importante en cuanto al que dirán. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Será que Dios se siente contento con mi actuar, con mi vestir, con mi alimentación, con mi proceder? Y de verdad, esto late en mi corazón como una gran necesidad. Y siempre he visto y he tenido esto en sumo cuidado. ¿Qué piensa Dios de mí? Eso es lo que realmente nos debe preocupar. ¿Qué piensa? Qué lindo es encontrar que Dios, imagínese, qué opinión, la buena opinión en los ojos de Dios. ¿Será que con esto estamos más que llenos? Yo creo que sí. Y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te detengas a pensar en tu prudencia. No, no es en tu prudencia. Es en el brazo del Señor, que es el que nos debe dirigir. Hay que reconocer a Dios en todos tus caminos. Porque Él será el que enderezará tus veredas. Si tú no lo tienes, si tú no sientes el testimonio, la certeza, la evidencia que es el que te guía. No vayas entonces. No vayas. No seas sabio en tu opinión. No te creas sabio en tu opinión. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Y por eso dice, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová. Y miren, les voy a hacer un paréntesis y un comentario. Cuando yo tenía aproximadamente 22 años, yo tenía mi habitación solita. Y para ese entonces empezó el auge de la computadora, de la internet. Y yo pues me compré mi computadora, mi internet, banda ancha. Y yo dormía sola. Y yo llegaba todos los días. Yo trabajaba de domingo a jueves. Y yo llegaba de lunes a jueves a las 10 de la noche. Yo bien podía entrar allí en mi cuarto y encerrarme. Y qué de cosas no podía entrar a ver. Y yo recuerdo que por esa época salían muchas invitaciones así de cuadritos extraños. Y sospechaba cuáles eran las invitaciones de esas cosas. Y de una vez le daba clic. Es que ni las miraba. De verdad que ni me preocupaba por mirarla. Estaba sola en mi cuarto. Podía mirar y... Pero qué lindo es cuando nos apartamos de lo malo. Pero es que ni que te susurre. Nada. No podemos darle tregua al mal. Porque es tan cochino el mal. No podemos. Y yo hoy por hoy yo se los digo a mis niños. Se los digo a los jóvenes. Mire, yo tengo 43 años. Y yo le doy tantas gracias a Dios. Porque ese temor en mi corazón lo sembró. Y yo se los digo, miren, hasta la fecha jamás. Jamás. Yo les puedo decir que he visto una película pornográfica. Escenas pornográficas. Jamás. Le tengo horror. Yo le tengo horror a eso. Yo siento que eso es... Eso para mí es como el estiércol. Mientras más lejos esté, mejor. Con eso no se juega. Eso es pecado. Eso es abominación. Y cosas así que quizás el enemigo te susurra un poquito. Nadie se va a dar cuenta. Nadie te va a ver. Pero ¿de dónde nos vamos a esconder de la presencia de Dios? Entonces, qué lindo es cuando hay ese temor en nuestro corazón. ¿Qué pensará Dios de mí? Y uno se aparta de toda especie del mal. Todo eso debemos de apartarnos. Debemos ser... Debemos anhelar siempre vivir conforme a la voluntad de Dios. Que eso sea nuestra necesidad. Los jóvenes en esta época tienen un reto grandísimo de vivir, de apartarse. Porque es que a distancia de un clic hay tanto pecado y tanta maldad. Y escuchaba el testimonio del hermano Eyser Concepción, el hijo menor de nuestro hermano Jerenil. Y yo agradecía tanto a Dios porque ese hermanito decía, yo me bauticé a los 12 años. Tenía 12 años cuando me bauticé. Y me casé con traje de matrimonio a los 33 años. Dice, y en todos esos años yo nunca perdí mi bautismo. Y dice, y pasé por momentos difíciles, pero la enseñanza de mis padres hizo huella en mi corazón. Y nunca, jamás, perdí mi bautismo. Lo he cuidado. Un solo bautismo, dice él. Y qué reliquia, qué hermoso uno escuchar esos testimonios. Porque eso nos corrobora que sí se puede vivir en santidad. Joven, sí se puede vivir en santidad. Esa es la demanda de Dios. Y qué lindo se siente eso. Que uno diga, wow, el Señor me ha librado, me ha dado la capacidad, la inteligencia para escapar del mal. Para mantenerme permanentemente confiado en Él. Entonces, todo ese temor en nuestras vidas va a ser como una medicina. A nuestro ombligo, tuétano, a tus huesos. Va a ser algo beneficioso por todos lados. Y esa demanda, esa petición, honra a Jehová de tu sustancia, todo tu ser, todo, las primicias de todos tus frutos, todo eso, sea para honrar y glorificar a Dios. Entonces, hermano, es algo hermoso que Dios nos está regalando con todas estas enseñanzas que llevan a la profunda meditación y determinación de agradar solo a Dios. El Señor promete, dice, serán llenas tus trojes con abundancia, es decir, tus alfolíes, tus, todo, todos los lugares con que tú trabajas serán llenos, tus lagares rebosarán de mosto. Habrá bendición para ti, no deseches, no des la espalda, dice el proverbista, hijo mío, el castigo de Jehová, no deseches el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No te sé bien, el Señor nos corrige y entonces hace la aclaración, no te va a castigar por capricho, te va a castigar y te va a corregir porque te ama, porque al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, dibuja esta realidad, que padre no desea lo mejor para su hijo y cuando hay determinadas conductas que es necesario corregir, hay que entrar en acción, porque si no se hace, tendrán tristes consecuencias. Entonces, es gozoso, es privilegiado, es dichoso el hombre que haya la sabiduría y que se adueña de esa inteligencia, porque sus joyas, sus riquezas serán las mejores que la plata y sus frutos serán mejor que el oro fino. Entonces, aquí hace alusión a todas las bendiciones, todo el valor que contiene la sabiduría y la inteligencia de Dios. Entonces, todo esto, todo esto que nos está dando a entender cuán necesario y cuán beneficioso es al hombre hallar la sabiduría, quedarse y emprender su viaje acompañado de ella, pues trae larguras de días, trae honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Qué bonito, qué beneficios, hermano, por qué despreciar estos beneficios si están al alcance de todos. Ella es árbol de vida y a los que ella hacen y son bienaventurados los que la mantienen, los que mantienen este árbol de vida. Miren cuántas cosas, esto está así como que no se puede desperdiciar nada. Jehová con su sabiduría fundó la tierra y él afirmó los cielos con la inteligencia, con esa ciencia del Señor partió los abismos y destilan de los cielos ese rocío. No te apartes, hijo mío, no, de estas cosas no, guarda la ley, guarda el consejo, adquiere sobre todo esta sabiduría porque te darán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Será de suma belleza, trae belleza, trae valor, admiración, serás como ejemplo de que sí se puede vivir en ese camino que Dios nos ha dado. Porque allí en ese camino estarás confiadamente, no por tu sabiduría, sino por la de Dios. Pues no tropezarás, ¿quién quiere tropezar? Nadie. ¿Cuánto cuesta levantarse después de un tropiezo, verdad? De una caída. Cuando tú te acostares, no vas a tener temor. Y antes de acostarte, tendrás ese sueño ligero, suave. No vas a tener temor de esos pavores repentinos, ni de la ruina que acecha a los impíos, porque tú estarás confiado totalmente en Jehová, y el Señor va a preservar tu pie de cualquier dificultad. No detengas el bien de sus dueños, no. Cuando tuvieras poder para hacerlo, no lo detengas. Sé diligente en hacer el bien. No digas a tu prójimo, anda, vuelve y mañana te daré, y cuando tienes contigo que darle. ¿Verdad que esto se nos hace parecido a alguien también que nos recordó esto? El apóstol Santiago hace referencia también a esto. No detengas, no cierres tu puño para darle tu mano, no cierres tu mano para darle a quien necesite. No le digas a aquel necesitado, anda y mañana te doy. Cuando en el hoy tú tienes como darle, no hagas eso. Fíjense cómo Dios nos va dando las distintas formas de actuar ante diferentes situaciones que se nos puedan presentar. No intentes hacer el mal contra tu prójimo, estando esa persona confiado en tu buena voluntad. No lo hagas, ni estés pleiteando con alguien sin razón. Te pon esas cosas. Si no te ha hecho, si él no te ha hecho agravio, no estés pleiteando. No estés ocupando tu mente, tus fuerzas en pleitos, que lo que hacen es división y mal. Tampoco envivies a ese hombre injusto y tampoco hayes compañía en ellos en su camino. Al perverso, porque el perverso es abominado de Jehová, pero su secreto es con los rectos. Esas riquezas, esas bondades de Dios están escondididos para los rectos. Pues la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero aquí tenemos esta verdad. Pero él bendecirá la morada de los justos. Él va a encarnecer a aquellos encarnecedores, a aquellos malvados. Pero a esos humildes, el Señor les colmará de su gracia. Pues los sabios siempre serán herederos de Dios a través de su honra. El Señor honrará a aquellos que han valorado cada uno de sus mandamientos, de sus consejos, de sus preceptos. Pero aquellos necios que se creen sabios, ellos definitivamente sostendrán la ignominia. ¿Y qué es la ignominia? La burla. Ellos definitivamente serán burlados. Entonces aquí tenemos estos dibujitos, estos versos, como nos dan el contraste, ¿verdad? De lo que tienen los malos y lo que tienen los buenos. Fíjense cómo va, se va entretejiendo esta manera de narrar las consecuencias y los resultados que se obtienen cuando obedecemos y amamos al Señor. Así que bueno, delictoso estos tres proverbios con la ayuda del Señor. Seguiremos mañana el versículo 4, 5, perdón, el capítulo 4, 5 y 6 del libro de Proverbio. Vamos a tener entonces la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Padre bueno, gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Señor, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Señor, tenemos tanto que dar, Dios mío, hemos recibido tanto de ti. Gracias, Señor, por tu amor. Ayúdanos siempre a reconocer nuestras flaquezas, nuestros pecados, Señor. Porque sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no pegue. Necesitamos depender tanto de ti. La vida es frágil, Señor. La vida es algo tan frágil. Pero en tu amor y en tu misericordia confiamos. Ayúdanos cada día a caminar conforme a tu voluntad. Cuida, Dios mío, a tus niños. Protégelos de toda obra del mal, personas malvadas, Señor. Señor, quizás los niños son los más expuestos o los más frágiles. Pero ten misericordia y ayúdales, Padre. Los jóvenes, Señor, que puedan ser jóvenes virtuosos, llenos de temor de Dios en su corazón. Que puedan huir de las pasiones juveniles que atacan su alma. Los adultos, Señor, en tus manos estamos. Ten misericordia y acompáñanos. Permítenos vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Señor, gracias, oh Dios, por tu amor. Te presentamos los ancianitos, Señor. Que en sus años puedan ellos estar confiados en ti. Qué hermoso testimonio de sus vidas en servicio y santidad a ti, Señor. Los enfermos, Padre, bueno, te seguimos presentando a cada uno de ellos, Señor. Gracias por los que están mejorando. Señor, sigue obrando poderosamente en la vida de nuestro niñito, Adrián Bernal, Señor. Sigue haciendo una obra especial al escuchar, Señor. Que la misma ciencia testifica de cosas sobrenaturales que no tiene explicación. Cómo no rendirte adoración, Señor, si tú te deleitas cuando tus hijos unidos claman a ti. Dos o tres, Señor. Allí estarías en medio nuestro. Y hay una cantidad muy grande de hermanos que han unido sus voces para ayudar a tus niños, a tus hermanos, a nuestros hermanos que están pasando por dificultades, Señor. Ayuda, sigue ayudando a José, Dios mío, en este proceso que está pasando. Que su fe pueda ver tu poderosa mano obrar a su favor. Padre, bueno, gracias. Gracias porque tu amor es tan grande, Señor. Y cuando estamos pasando por estas pruebas, Señor, tu mano nunca nos suelta. A aquellos que han perdido un ser querido, Señor, consuela sus vidas, consuela sus corazones, Señor. Ten piedad, oh Dios, a aquellas personas que han abierto sus puertas en sus hogares para recibir un ciervo tuyo. Para escuchar palabras. Que ellos puedan ser tierra fértil, Señor. Porque tu palabra nos enseña qué es lo que hace tu palabra en el corazón del creyente. Padre, cómo así desciende, Señor, de los cielos la lluvia y la nieve. Y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, Señor. De esa manera has prometido que será tu palabra la que sale de tu boca, Señor. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras que haga. Y será prosperado en aquellos corazones a quien estás enviando tu palabra, Señor. Ten piedad, Dios mío, de cada corazón que escucha tu palabra. Que pueda ser, Señor, acrecentada su fe, pues su fe, pues la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. No nos abandones, te necesitamos, Señor. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Dios amado Cristo Jesús. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran Consolador. Sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.